Buenas tardes a todos. En primer lugar, el agradecimiento a todos los compañeros de la Asamblea de dedicarnos estos 10 minutos. Nosotros venimos trabajando hace unos 3 años en este documento. Bueno, lo hemos presentado en varios lugares y los hemos charlado con muchos especialistas en temas de administración pública y es producto de esta producción oral de diferentes personas. Ustedes saben el tema de la administración pública y el tema sobre todo del que pasó de ser administración pública para políticas públicas es un tema que está tironeado por múltiples visiones profesionales, intelectuales, tradiciones del derecho, de la sociología, de la ciencia política, de los contadores, de los economistas, lo que hace que hacer una síntesis sea verdaderamente un trabajo colectivo y esperamos haber hecho un trabajo bueno que seguramente le falta mucho y tiene mucho por hacer. Pero si esto no solamente fuera complejo, en todo el mundo hay una crisis sobre qué opinamos, qué vemos sobre el Estado. Había dos o tres tradiciones que en este momento están puestas por lo menos en disputa y todavía no hay una situación clara de qué es el campo este, sobre qué cosas nuevas estamos construyendo y tratar de lograr alguna nueva síntesis que tenga algún consenso. Esto hace que, bueno, que obviamente el documento sea pasible de discusión y como todas las cosas que se construyen en política, digamos, lo que nos parece bueno o cerrado hoy, seguramente mañana ameritará cambiarlo. Y esta presentación que yo voy a hacer, más allá de que el documento tiene que hablar por sí solo, es tratar de comentarles cuáles son algunas definiciones que damos y qué es lo que implican esas definiciones que tomemos. La primera y fundamental es que, a diferencia de lo que se planteaba en otros momentos o la intención de construir en otros momentos, de algunas recetas o algunos conceptos o algunas ideas que cerraran para la administración pública de todo el mundo y de todo momento, nosotros estamos pensando en Argentina en particular y en América Latina en general. Y en este momento de los países en América Latina que estamos insertos en una lucha por la hegemonía y en un proceso que es difícil de catalogar, pero que estamos en pelea con el establecimiento y las fuerzas principales del mercado mundial y del establecimiento a nivel mundial. Quienes estamos en esta pelea, pensamos que el Estado tiene que recorrer estos caminos o tener estas ideas, estos principios generales, no lo pensamos para otro momento de la historia ni para otros países. No sabemos qué tienen que hacer los chinos, los franceses, los rusos, no lo sabemos o tenemos opiniones, pero no están reflejados en el documento. Esto es para estos países que están metidos en esta pelea. Y en ese punto, la primera definición fuerte que hacemos es, nosotros tenemos una visión estadocéntrica. A grandes rasgos y para decirlo así, en términos de ahorrar tiempo, hay un poder mundial que está parado sobre instituciones fundamentalmente mercantiles y nosotros pensamos que para enfrentar a ese poder mundial, nuestra herramienta en este momento de nuestra historia y en esta situación es el Estado. Nosotros nos paramos desde el Estado para ver de qué forma contrapesar y equilibrar el poder de esas instituciones mundiales que ya vimos cuando fueron hegemónicas a dónde nos llevaron. Esto, obviamente los neoliberales dicen otra cosa, el Estado es el problema y hay que minimizarlo, pero sí me interesa marcar muy fuerte con otras tradiciones, políticas que muchas veces estuvieron muy cercanas a la nuestra, básicamente algunas que están vinculadas a la socialdemocracia, que ellos rechazan en este momento la posición estadocéntrica y consideran que lo que puede contraponerse a la situación mercantil son las entidades de la sociedad civil, esto que García Linera dice del ONG INGO. Ellos consideran que el Estado tiene dos problemas, primero que el Estado tiende a tener políticas autoritarias y en segundo lugar que rompe con la competitividad de la economía y les impide tener una inserción virtuosa con el mercado mundial. Entonces, estos compañeros que en muchos otros momentos fueron cercanos a nosotros o fueron compañeros de lucha, en este momento piensan otra cosa, totalmente jamás ellos se sostendrían a sí mismos como Estado céntrico. Nosotros no tenemos esta visión que el que va a equilibrar el poder del mercado tiene que ser el Estado. Y en la medida que al segundo siguiente que decimos, quien va a equilibrar el poder del mercado es el Estado, también decimos en el centro de nuestra ideología, en el centro de la ideología de Estado, están los derechos humanos. Porque tenemos claro que muchas de las grandes tragedias del siglo XX fue porque el Estado desarrolló poderes y atacó a la sociedad en muchos de sus derechos básicos. Entonces nosotros somos Estados céntricos con una ideología de los derechos humanos puestos en el centro de nuestro pensamiento. El segundo tema a continuación del que decimos es, es el Estado y conducido por la política. Nosotros lo que comentamos que para este momento, para este momento de América Latina, la política ocupa el centro del desarrollo estatal. Y ahí se dividen dos temas que nos parece fundamental marcar. Primero, una ruptura con una tradición histórica, cientificista, en el sentido que había algunos principios científicos universales que la ciencia de alguna forma con un poquito de razón y un poquito de empiria podía determinar qué era lo mejor que se hacía. Nosotros decimos no, que por lo menos en esta instancia de lucha está muy ligado con lo que es el escenario que se desarrolla en cada lugar local y un desarrollo global en el análisis de toda la situación. Y la otra situación también que tenemos, que es una noción relativamente nueva, pero que hemos sufrido todos los países, o una ruptura que hemos sufrido buena parte de los países de América Latina, Frente Nacional históricamente tenía como uno de esos componentes cuadros técnicos, corporaciones profesionales. Y iba de suyo que adentro del Estado y adentro del Frente Nacional ellos ocupaban un lugar digamos importante y en muchos casos de conducción. El caso extremo era el desarrollismo, lo que hemos leído sobre el tema, no sé si se acuerdan, el peronismo era un gigante bobo y el desarrollismo le iba a dar, ellos que sabían de ciencia, que tenían un saber técnico, le iban a dar contenido al proyecto de liberación nacional. Bueno, nosotros rompemos con esa tradición, marcamos el liderazgo de la política por sobre la técnica y sobre todo hacemos notar, o yo hago notar en este caso, la ruptura que hay, el caso más emblemático es la empresa petrolera brasileña, cuya huelga insinacional que casi voltea a Chávez, estaba muy vinculada a los poderes profesionales. Pero no solamente hay los problemas de Mujica con los sindicatos profesionales, los movimientos profesionalistas en Ecuador en contra de Correa, o sea muchos espacios en América Latina en donde estos sectores que históricamente iban de suyo, que estaban de este lado, en este momento son lugares en mí. Eso también ocurre en el Estado argentino y es un tema que tenemos que tomar en cuenta, si nosotros decimos que quien conduce el proceso es la política, nosotros nos tenemos que dar una política hacia estos sectores. Pero tomando en cuenta esta situación que decimos como central, la política es la que conduce el proceso de cambio en el Estado. Están dirigidos hacia alguna análisis que tenga que ver con cómo pensamos que está organizado el Estado y en algunas cosas que también se están discutiendo en todo el mundo, hay un concepto central que es el de contingencia. ¿Qué es lo que dicen del concepto? Hasta hace poco había dos o tres recetas que se consideraban universales. Cualquier espacio del Estado tenía que ser gestionado de la misma manera. En este momento esto es un proceso más universal, se plantea que el Estado al tener tantas funciones, cada uno de los sectores tiene que tener un modelo de gestión con niveles de diferenciación que sean funcionales a cada uno de los lugares. Para decir rápidamente, Alicia en el Ministerio de Desarrollo Social tiene un modelo de gestión militar, bárbaro. Hay sectores profesionalistas en ANSES, en AFIP, bárbaro. Hay un modelo gerencial en Aerolíneas Argentinas, también está bárbaro. No necesitamos tener el mismo modelo de gestión en todos lados. Nuevamente, una vez que decimos esto, que es, les diría, a nivel mundial, se está trabajando mucho sobre esto, nosotros ponemos hincapié en el momento siguiente, que es el momento de la coordinación. Si así como el Estado tiene que tener procesos de gestión diferenciados, puede tener procesos de gestión en diferentes lugares, obviamente el Estado también tiene que tener procesos de coordinación para que cada uno no vaya para diferentes lados. Hay un sector que vaya para Ushuaia y el otro que se vaya para la Quiaca. Tenemos que tratar de modelizar o tratar de trabajar, generar instancias que permiten al Estado tener alguna unidad de acción. Y esto también tiene algunas consecuencias teóricas con respecto a lo que se disputa en todo el mundo. Hay algunos modelos que el nombre técnico se fría es de gobernanza que consideran al Estado como un actor más. Está la sociedad civil, están las empresas, están las organizaciones corporativas y está el Estado. Y se siente en una mesa en pos de igualdad a determinar democráticamente, entre comillas, cuál es la política que se tiene que llevar. Nuestro modelo Estado céntrico, pensamos que el Estado piensa como totalidad. El Estado es el que piensa para todos los sectores y seguramente tiene que haber participación. Siguiente punto, y que con eso termino, va a ser el tema que voy a tratar, la participación popular, la inserción de los sectores populares. Pero claramente cuando pensamos desde el Estado, pensamos en la totalidad y no como una parte. Sino que el Estado es el que tiene que pensar para el conjunto y tiene que pensar una estrategia para llevar al conjunto hacia algún lado. Y en ese lugar, la instancia planificadora, la compañera me comentaba que justamente en uno de los temas que se estaban discutiendo en la Ley de Educación Superior, yo entendí que después iba a pedir la palabra para charlar de eso. Nos parece muy importante la discusión de las partes, pero el Estado, como decían, se mantiene como una instancia coordinadora y la que lleva hacia Buen Puerto, la voluntad popular, a través de las diferentes acciones. Para terminar el tema de la participación. Este es el orden que tiene el documento que habíamos repartido. Tiene estas tres instancias. Una primera en donde habla de la política, una segunda acerca de la eficiencia y la eficacia en el Estado y la tercera, la de participación. Obviamente, estamos hablando acá en carta abierta y estamos hablando de los procesos liberadores de América Latina porque queremos que el Estado y la voluntad política que pensamos que es la que lidera, exprese el interés de las grandes masas populares y el interés liberador del pueblo argentino. Con lo cual, la participación popular y la expresión de esos intereses estratégicos del pueblo argentino tiene que hacerse del Estado. Pero también llamamos a la reflexión o también ponemos sobre la pieza muchas de las trampas que hay puestas alrededor de la reflexión. Esto no es nuevo. Lo que comentábamos recién, el ONGismo, que hablaba García Linera. Jauretche, hace ya algunos años hablaba, hablaba de las fuerzas vivas o los vivos de la fuerza. O estas ideas que la Nación junta a tres o cuatro expertos y a una vecina del barrio y dice que la sociedad civil pide tal cosa. Alrededor de esta cuestión de la participación hay muchas trampas, las conocemos y sabemos que no necesariamente a esas instancias de participación, para que sean verdaderamente expresión de la voluntad popular, tienen que darse una serie de condiciones. Es un tema que se trabaja mucho en la academia acerca de qué es lo público, de qué forma la administración pública es transparente y permite la expresión de lo público y permite las corrientes de la sociedad. Nosotros decimos entonces sobre este tema, y tratando de ser sintético, porque a nosotros lo que nos interesa es escucharlos ustedes, digamos. Este es un momento clave para nosotros, porque este es el momento en donde tenemos el feedback de lo que ustedes dicen y se podría decir que es el momento clave para avanzar y para aprender de lo que opinan los demás. Decía, lo que nosotros tenemos claro es que tiene que ser expresión de esa voluntad popular, pero decimos, ojo, que muchas veces, detrás de decir esa expresión de la voluntad popular, se lleva al Estado para lugares, no necesariamente para lugares que son expresión digna de esta voluntad. Bueno, nada más agradecer nuevamente, yo soy la cara nada más de un grupo de personas que se reúnen, como les digo, de hace tres años. También soy la cara de muchos compañeros que anónimamente fueron poniendo cosas y bueno, como es esta construcción por ahí, esperamos haber sido, hecho una síntesis correcta de lo que es la intención de tratarse un tema que nos parece clave, o que nos parece que en el centro de nuestra política está, hoy por hoy por lo menos está listado. Muchas gracias.